Televisión y Movimiento Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este programa de Médico de Cabecera. Yo soy el Dr. Marco Antonio Góngora Carlin, el médico de Cabecera los días viernes. Les recuerdo nuestras redes sociales mbmtelevisión.com y el celular para los mensajes 951-5695-540. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante. Llamen, jálense a sus conocidos, a sus parientes, a sus amigos, porque vamos a hablar acerca de las cirugías para control de la obesidad. Bueno, vamos a la consulta del día de hoy. Bueno, nos encontramos compartiendo el foro con el Dr. José Ayala. El Dr. José Ayala es médico con una especialidad en cirugía bariátrica. Él es el jefe de cirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad en la Ciudad de Oaxaca. Doctor, muy amable por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme a estar con ustedes y con todo su público. Excelente. Médico, vamos a hablar acerca de algo que a veces suena como a ciencia ficción, como que aquí no se hace, como que solamente en los lugares muy grandes, en centros hospitalarios de ciudades grandes, se puede hacer. Que es la cirugía, quizás cirugía de muy alta especialidad para los pacientes con obesidad. Pacientes que en un momento dado son candidatos a tipo de cirugías cuando ustedes consideran que lo son. Me imagino que vamos a hablar acerca de los requisitos, qué pacientes van a entrar, etcétera, etcétera. Pero antes de esto, médico, ¿quiénes son los que padecen obesidad? ¿Qué es la obesidad? Bueno, hablamos de obesidad cuando hay una acumulación excesiva de tejido adiposo de grasa en nuestro organismo. Y esto nos causa, el problema de la obesidad es que nos causa enfermedades o es un desencadenante para otras enfermedades crónicas, como es la diabetes, la hipertensión, problemas articulares. La obesidad ya es una pandemia, no es algo que antes se consideraba culturalmente. Antes un paciente o una persona que era un poquito con sobrepeso, pues era bien vista. Actualmente, pues sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica. Claro, de hecho, lo dijiste muy acertadamente, es una pandemia, digamos, de los tiempos modernos, ¿verdad? Quizás por la cuestión, como qué factores serían para que la gente se ponga obesa. La obesidad es un problema multifactorial. O sea, no podemos hablar de una sola causa como tal que desencadene la obesidad. Se sabe que genéticamente hay algunos genes involucrados en la obesidad. Sí, se encuentra un ambiente obesogénico proporcionado, como ahorita lo tenemos, por ejemplo, que pues todo lo tenemos a la mano, la comida, sobre todo chatarra, la podemos adquirir muy fácilmente, la poca actividad física, ¿sí? Ese sería un ambiente como obesogénico para que se desencadenen esos genes que uno ya tiene y pueda desarrollarse la obesidad, ¿sí? Ese sería uno de los factores. Otros factores son, pues, son psicológicos, ¿sí? Hay factores orgánicos. Es multifactorial. Por eso es un problema tan grande y tan grave, ¿no? No es una sola causa la que, digamos, con esto vamos a atacar la obesidad. Ah, ok, ok. Y usted, doctor, en su experiencia, hablamos, por ejemplo, cuando platicamos con otros médicos en otros programas, de quizás regionalizar un poco las enfermedades. No sé si la obesidad se puede regionalizar, es decir, en el estado de Oaxaca existirán algunos porcentajes donde sea más obesidad en cuanto a la costa, la sierra, o es en general. En general, México ocupa de los primeros lugares en obesidad. Oaxaca ocupa el sexto lugar en obesidad. Estamos altos. Sí, bastantes altos, ¿no? Los valles centrales son los primeros lugares, el Istmo, la costa, la Mixteca, Tuxtepec, son los siguientes lugares que hay obesidad, ¿no? En todo el estado. Realmente, creo yo, cuando hemos platicado aquí acerca de otras patologías como, por ejemplo, hipertensión y diabetes, que la comida es muy rica en Oaxaca, pero hay que saber comer también, ¿no? Y aquí para la obesidad me imagino que podemos plantear lo mismo. La comida es muy rica, pero hay que saberla en cantidades para que no tengamos estos problemas. Estamos en el sexto lugar, mencionas, y eso es alto. Sí, muy alto. El problema, la obesidad es un desbalance entre la ingesta, lo que consumimos, la ingesta calórica y la actividad física, ¿no? Hacemos menos actividad física y consumimos más. Esto ocasiona, pues, que el paciente, o pues uno desarrolle obesidad, ¿no? Claro. Sí. Y tú lo has visto más, perdón, lo has visto más en hombres o en mujeres, digamos, aquí en este balance que tenemos. Sí, casi es similar, es ligeramente más en mujeres, ¿sí?, que en hombres, ¿no? En mujeres, aproximadamente el 47% es de mujeres que en hombres. Ah, ok, ok. Y estas técnicas quirúrgicas o estas cirugías que se le hacen a los pacientes en general, que son obesos, he de imaginarme que obviamente no se hacen así de primera intención, viene un gordito y vamos a operarlo. No, no, no. Supongo que debe haber algunas características para la obesidad que puedan meterse a estos grupos de cirugías. O sea, primero, ¿cómo los ven? O tú, por ejemplo, ves ya pacientes avanzados en obesidad, o ves, los están empezando a ser gorditos y antes de eso los mandas a algún lado. ¿Cómo es eso? Sí, hay etapas, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos recomienda según el grado de obesidad que tiene el paciente, ¿no? Si tiene sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3, ¿no? Si tiene una obesidad grado 2 o grado 3, o por supuesto grado 4, pues es cuando ya se hace una cirugía, ¿no? Lo ideal es que el paciente no llegue a una cirugía, o sea, lo que tenemos que hacer es prevenir que el paciente llegue a esto, ¿no? Actuar desde los primeros estadios de esta enfermedad. El paciente que vamos a operar es un paciente que ya llevó tratamiento, ¿sí? Ya llevó ejercicio y sobre todo que tiene una obesidad que tenga por lo menos un índice de masa mayor de 35. El índice de masa corporal lo sacamos dividiendo el peso sobre la talla al cuadrado. Entonces, entre más índice de masa tiene el paciente, pues tiene mayor obesidad y mayores complicaciones, ¿no? Como yo te comentaba hace rato, el problema de la obesidad es que desencadena otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, uno del mayor gasto que se ocupa en todo el mundo y sobre todo en México, pues es sobre la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad crónica que va mutilando al paciente, es una enfermedad que ataca a las arterias, a los nervios y mucho del gasto público se va en eso. Entonces, cuando un paciente tiene diabetes, el 80% de los diabéticos tienen obesidad. Entonces, si tenemos un paciente que tiene sobrepeso, pero este sobrepeso ya le empieza a causar enfermedades, ¿sí? Ya no solamente está gordito, pues, ¿no? O sea, ya tiene problemas pulmonares, ya tiene problemas de hipertensión, problemas de diabetes o otras enfermedades crónicas desencadenadas. Estos son los pacientes que debemos de operar. O sea, son los pacientes que se van a ver mejor beneficiados con la cirugía. Se está haciendo un tipo de cirugía actualmente que, por ejemplo, con el bypass, en el cual, al rato les explico cómo se funcionaliza una parte del intestino, logramos que la comida no pase por el páncreas y logramos que el paciente se controle por lo menos 10 años sin tomar medicamentos. Ah, es muy importante. Sí, sí, es muy bueno esto, pero el paciente debe tener ciertas características, ¿no? O sea, el paciente, los ideal son pacientes jóvenes que no toman, que no se ponen insulina, sí, que solamente toman hipoglucemiantes, que no se pueden controlar adecuadamente, sí, que tienen menos de 10 años de ser diabéticos. Son los pacientes que se ven mucho mejor beneficiados con este tipo de cirugía. ¿A qué pacientes vamos a operar? Entonces, a pacientes que tienen un semáforo de 35 y que tienen comorbilidades, como pues problemas articulares, problemas de apnea, problemas, este... El problema de la obesidad también es que algunos pacientes, la obesidad está pues en todo el organismo, ¿no? Entonces, la caja torácica, pues, no deja que el paciente respire bien. Eso es. También el diafragma, sí, es tanta vez la obesidad en el cuello que ocasiona que cierre la glotis y el paciente hace periodos de apnea del sueño, o sea, durante el sueño deja de respirar. Y esto pues trae problemas importantes, ¿no? Cerebrales, cardiovasculares. Entonces, en ese paciente son pacientes que se ven beneficiados con una cirugía que se logra, pues, quitar casi al 100%. ¡Wow! ¡Qué interesante! Porque, de hecho, imaginarme que todos conocemos, tenemos parientes de línea directa, hermanos, primos o amigos que tendrán algún problema de estos. Yo he escuchado inclusive hasta quizás, como en broma dicen, se me subió el muerto en la noche, que no pueden dormir precisamente por esa problemática de estar gorditos, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, médico. Esas cirugías me imagino que llevan una especie como de clasificación, porque yo he escuchado el bypass, he escuchado mangas gástricas, muchos nombres que ocasionalmente pudieran confundirnos o confunden también a la gente. ¿En general llevará alguna clasificación este tipo de cirugías? Sí, así es. Estas cirugías tienen más de 30 años de hacerse en el mundo, no son cirugías nuevas. Sin embargo, actualmente las hacemos por cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica nos permite hacer pequeñas incisiones. El paciente solamente está tres días hospitalizado, en una semana hace una vida normal. No es lo mismo operar un paciente por cirugía laparoscópica que haciendo una incisión como se hacía antes, ¿no? Entonces, esas cirugías ya son muy, ya tienen muchos años. Se dividen en restrictivas, malabsortivas y mixtas. O sea, las restrictivas son las que solamente cortamos el estómago, hacemos una cirugía que hacemos un estómago más pequeño. Sí, si quieres vemos el video de la cirugía o después. En el otro bloque lo podemos ver ahorita, ya vamos a pasar a un corte, pero me interesaría un poquito la clasificación. Sí, entonces serían restrictivas cuando más restringimos la cantidad de comida. Es como si a una bolsa le quitamos un pedazo, lógicamente le cabe menos, ¿no? Y las malas absortivas es las que hacemos que no toda la comida se absorba, ¿sí? Y hay las mixtas, las cuales hacemos que coma menos y que no todo se absorba. Entonces, dependiendo de cada paciente y la patología que tenga, es la cirugía que se le va a hacer. Sí, pero mencionaste algo muy importante, la vía laparoscópica. Yo entiendo que es la cuestión donde operan con cámaras, con televisores, con cuestiones ya un poquito más sofisticadas y que tiene que ser por médicos con especialidades y entrenamientos como el de usted. Sí, esa es una realidad. O sea, estas no son cirugías fáciles. Hay que llevar un entrenamiento especial, hay que hacer, yo hice cirugía, después hicimos cirugía laparoscópica, después empezamos a hacer cirugía de obesidad. Hay que llevar un cierto entrenamiento porque no es una cirugía común ni es una cirugía fácil. Por eso es que no en todas partes se realiza, ¿no? Se requiere un equipo multidisciplinario que nos apoye en el manejo del paciente. Perfecto. Yo creo que vamos a hacer un poquito de hincapié con esto en el siguiente bloque. Bueno, ya escuchamos al doctor y la verdad, muy interesante porque he de imaginarme que más de una persona estará diciendo yo podría ser candidato a estas cirugías. Bueno, no le cambie. Vamos a seguir en el próximo bloque. Vamos a un corte comercial.